Un debate del estado de la nacionalidad en el marco de la pandemia, que ya de por sí es difícil, entre otras razones porque nuestra actividad económica ha caído mucho. El turismo ha pasado a ser turismo cero, nuestro modelo productivo un poco arcaico, muy dependiente del exterior, porque cae el mismo y lógicamente cae toda la actividad económica. Por esa razón insistí mucho en el debate del estado de la nacionalidad en la necesidad de diversificar nuestro modelo productivo. Nosotros tenemos que apostar además de por el turismo, por nuestra agricultura, la ganadería y la pesca, del mismo modo que abrir el abanico a las nuevas tecnologías, la digitalización, la lucha contra el cambio climático, la apuesta por el conocimiento de nuestras universidades, los jóvenes, el IMAX de Masí. En definitiva, creo que ahora se dan las condiciones, ahora o nunca, ahora se dan las condiciones para que podamos cambiar ese modelo productivo para Canarias. Y esto no lo podemos hacer olvidándonos de los más débiles. Tenemos que seguir reforzando nuestros servicios esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales y pensando especialmente en aquellas familias que hoy lo están pasando mal, en los desempleados, los que tienen dificultad para llegar a final de mes. Los servicios sociales ahora se hacen más imprescindibles que nunca. Los están diciendo ya los responsables de las ONG que atienden a las familias muy necesitadas y vulnerables que no tienen capacidad para responder a tanto. Por tanto, las propuestas de resolución van encaminadas, en primer lugar, a fortalecer la administración pública. No es razonable que estemos con problemas para gastar los recursos y encima tengamos tres grandes áreas, la función pública con las OPE sin desarrollar, o sanidad o educación. El gobierno tiene que tomar tiempo suficiente para llevarlas a cabo y nutrir a las corporaciones locales de los medios humanos suficientes. Y a partir de ahí tenemos que hacer un esfuerzo para, con las universidades canarias, ayudar a la formación para el nuevo modelo, pero para atender a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes hoy terminan en la universidad, en el caso de las islas no capitalinas, y se tienen que ir fuera, a estudiar primero y después a buscar un trabajo. Por tanto, tenemos que buscar también un equilibrio que nos permita hacer crecer a Canarias en una dirección y no incentivando lo que hoy está ocurriendo, que los sobrecostes de la doble insularidad siguen siendo cada día más, no solo en el combustible, sino en la cesta de la compra, en lo que supone de sobrecoste para los estudiantes o para un paciente que tiene que ir a los hospitales de referencia. Por tanto, es un debate del estado de la nacionalidad respondido por el presidente del gobierno en sentido positivo, pero siendo conscientes que hay muchas lagunas, muchas carencias y que desde luego ahora lo que toca es la vacuna, que llegue cuanto antes y que la sociedad se recupere de esta crisis sanitaria para trabajar y recuperar nuestros sectores productivos que lógicamente tenemos que orientarlos de otra manera. No es razonable que caiga tanto nuestro Producto Interior Bruto. Hemos perdido 11.000 millones de la riqueza que teníamos. ¿Por qué? Porque la hemos hecho depender muy mucho del turismo, el turismo no lo tenemos, pero yo estoy seguro que lo recuperaremos pronto. Por tanto, ha sido un debate de reconocimiento de las dificultades que hay, pero pensando en las políticas que tenemos que desarrollar ahora orientadas a los más débiles. Hay que tener en cuenta que en ese camino tenemos que pensar en los más débiles. El cambio más importante que yo visualicé en las exposiciones de los distintos portavoces está vinculada al cambio de modelo productivo. Canarias tiene unos déficits estructurales que suponían tener antes de la pandemia un 20% de paro. ¿Eso es razonable en una comunidad autónoma donde llegan 15 millones de turistas? No. ¿Por qué ocurre? Porque no hemos diversificado nuestro modelo y seguiremos en un bucle de repetir la pobreza cada legislatura. Y ahora, como tenemos fondos comunitarios que nos permiten cambiarlo y ayudar a la gente más necesitada, hagámoslo. Y si no lo hacemos, malo. Y si no simplificamos la administración y erradicamos la burocracia, peor. Por eso digo que tiene mucha importancia el cubrir las ofertas públicas de empleo que he mencionado y trabajar para los que tienen hoy más problemas que nunca.